¡Hola gente de Youtube! Espero que estais López, súper bien, el día de hoy estamos con Helenita Y este va a ser el tercer capítulo de nuestra vida en Fortnite Así que, chicos, estamos... hemos grabado un vídeo, hemos grabado un vídeo en el que... ¡Ay, que no me sale, Manuel! De la reacción del evento y no nos ha dejado jugar hasta un rato Solo nos dejaba meternos en partida en operación, entonces hemos jugado unas cuantas Y ahora, pues, nos ha salido el modo creativo, así que vamos a meternos ¿Vale, chicos? Los volúmenes de daño pueden eliminar jugadores instantemente O infligir una cantidad de daño por lo que anda personalmente Yo creo... yo creo que no ¿Por qué la central ha estado dos días nueva? Yo creo que no Si la han cambiado No Esto es la isla... no se va a saber cuál es Si Para donde venga, voy a salir ¡No! ¡Wii! Bueno, po Vale, vale, lo estoy abriendo, lo estoy abriendo Si recordáis y si lo habéis visto Que espero que lo hayáis visto Manuel, ¿tú crees que lo han visto? Manuel, ¿tú crees que lo han visto? Yo creo que sí Yo creo que también, chicos, yo confío en vosotros, ¿eh? Bueno, pues Manuel, hoy recojo yo Vale, voy a ir a mi casa Con un cañón ¡Bum! ¡Bala de cañón! Venga, ahora voy yo, ahora voy yo en la bala de cañón Un punto para arriba y... ¡Wiii! ¡Llego! ¡Ostras, que llego! ¡O no! ¡O me paso! ¿Llego justamente a la escalera? ¡O me paso! ¡No! ¡No! Sigo siendo una rueda Sigo siendo una rueda voladora Venga, po Ay, venga Vamos a recoger ya, Manuel Porque es que esto ya Es de la interpajar Que hoy no se libra Ahí lo recojo yo Así que lo vamos a poner en un vaso Manuel, ahí recojo yo ¡Wow! ¡Bum! 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 ¡Ay! ¿Por qué tu casa está cerrada? ¡ANUEL! ¡ANUEL! Mi casa está todavía Espérate que te abro A ver si consigo entrar No, 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 no estoy yo Espérate que te empiezo a alcanzarte Si te empiezo a alcanzarte Estoy preparado Aquí te espero Estoy preparado Ahí vemos a Benito Ahí vemos a Benito cerrando todas las escaleras Poniendo un pino Poniendo un pino Es que hay que cerrarla Yo también a ver si tenemos aquí hay que ir a las escaleras típicas que se ve aquí me van a ir en esta noche Los chiquelos van a ir en la calle ¡Sí, no! ¡Ay, el vecino! ¡Ah, menos mal, vecino! ¡Te ha costado, eh! Estamos contaminando el doble Vale Si queréis ir a por un café, tienen la grieta Adiós Uy, me he pasado ¡Ah, menos que me he caído el agua! ¡Ah! Pues espérate, voy a ir a por otro cua Voy a ir a por un cua Venga, pillamos el cua Madre mía, chicos Que fail empezando ¡Pum! ¿Qué usaremos? ¡Oh! Este vehículo más aliado efectuoso ¡Aliado efectuoso! Anda Vamos a eliminarlo este también Bueno, pues tendré que ir con el coche y yo Vamos a ir a la tela con las motos de hoy en día Anda, me hay que encoñar Me hay que en dejar al whatsapp Vaya digita, vaya digita Eh, Mario ¿Te abro la tienda? Sí, please Es que he tenido un accidente con mi moto Maldita sea Maldita sea Este coche ¿Por qué no me podía entregar un lambo? ¿Por qué sí que cuesta? ¡Maldita sea! Va a acabar mi turno Vale, menos más Ay, ¿quién me está poniendo un whatsapp? Manuel Llegando ¡Pum! ¡Ay, me hagas mal! Uf, ya he llegado Gracias por esperar Bueno, ¿quieres comprar algo? Vale Vamos a la caja Dos de metal Vale Adiós ¿Qué? ¿Qué? Vale 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 Ok Bueno pues Bueno pues a que saborito Les voy a dar un caprichito Que tal si me tomo Un sorbete Si creo que un sorbete estará bien Un café meridiano Vaya pero si tengo que tirar la basura Maldita se Manuel justamente me quita el coche Bueno a ver Que corto vaya a velocidad el coche Creo que no le está haciendo algo raro Vale voy a Voy a esconder un arma en la caja fuerte Por si acaso me roban Pues a ver A ver donde está Dime Espérate voy a bajar por él Voy a tirar la basura Venga Venga Como me tienes que llevar Al cubo de basura más cercano Oh mira Mira que echa el gran cañón Para 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 ¿Y dónde me vas a llevar entonces Esta isla? Le puse un mecanismo Vaya Y esto Es un mar Una catarata Pues si que está lejos Se me cayó Me cayó Mi coche Maldita Maldito seas Manuel Ahora Ahora lo vas a pagar Caro ¿Y tú sabes Cómo de caro Es este coche? Mi Vaya Es muy caro Menos mal que Kuro me deja Alguna vez Coger el avión Para Despistarme Y por Y relajarme Vale Yo he cogido Prestado el avión De curro Lo llevo a mi tienda Después vienes Y te llevo En avión A casa Que coge Otro avión Que bailamos Y yo Y yo Me emborracho Wuuu 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 Epical Epical Tío Manuel Te recojo Tengo el avión De curro Vale Parece Vale No puedo Tengo yo Otro avión Vale Pero si parece Que hoy es el día Internacional De los aviones Bueno Pues Manuel Cortamos Bueno Pues Vamos a hacer Despedida De los aviones Bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo En Darle like Y suscribiros Y bueno chicos Nos vemos en la próxima Adiós Chavales Chau Chau